No meto guardarte en el fondo de mi corazón No meto acordarme siempre de aquel lado diferente No meto en que me podría estar en un lado Y sobre la porción No meto en olvidarlo nunca No meto en tantas cosas de contarte 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 Venía dando amor, guayando para ti Venía dando que a veces maldigo mi suerte A veces maldigo, por no seguir contigo Tantas cosas, tantas, tantas cosas Venía dando que a veces tantas cosas que contarte Tantas cosas, tanto amor, guayando para ti Tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas Venía dando que a veces maldigo mi suerte